Eres en mi vida lo que faltaba, lo que imaginaba, lo que tantas veces soñé Eres para mi lo más importante, eres tan necesario como respirar Más valioso que un millón de diamantes, ni por todo el oro te voy a cambiar Es que sin ti ya no tengo nada, me robas el aire al ver tu mirada A todas las horas le hago mil llamadas para preguntarte si también me amas Eres mi todo, me robas el alma, ya quiero que llegue el fin de semana Para preguntarte si tanto me amas y en un lecho de rosas adornes mi cama Eres para mi lo más importante, eres tan necesario como respirar Más valiosa que un millón de diamantes, ni por todo el oro te voy a cambiar Y es que sin ti ya no tengo nada, me robas el aire al ver tu mirada A todas las horas le hago mil llamadas para preguntarte si tanto me amas Tú eres mi todo, me robas el alma, yo quiero que llegue el fin de semana Para preguntarte si tanto me amas y en un lecho de rosas adornes mi cama Es que sin ti ya no tengo nada, me robas el aire al ver tu mirada A todas las horas le hago mil llamadas para preguntarte si también me amas Tú eres mi todo, me robas el alma, ya quiero que llegue el fin de semana Para preguntarte si tanto me amas y en un lecho de rosas adornes mi cama Adornes mi cama